La recaudación de la noche del humor que se celebrará el próximo 8 de octubre se destinará al pago de una furgoneta que la Asociación Malagueña de Afectados por la Polio y la Pospolio ha adquirido este verano. Este automóvil ya está en servicio, lo conducen los propios voluntarios autorizados por la asociación y le hace la vida más fácil a los afectados por esta enfermedad que, entre otros daños, deteriora anticipadamente los músculos y dificulta, por tanto, la movilidad. Desde 2012 trabaja esta asociación sin ánimo de lucro en el ámbito provincial, una labor que se centra en paliar los efectos tardíos que produce esta patología hoy día ya erradicada.